Me gustaría invitarlas, invitarlos a leer itinerarios de escritura de mujeres, experiencias desde la diferencia sexual en la historia de México, siglos XVI al XIX. Es un libro que coordinamos junto con Carolina Narváez Martínez, yo soy Clara Ramírez. Nos propusimos contar historias de mujeres no desde la miseria, como se ha hecho mucho en los últimos años, sino desde la libertad, tratar de buscar incluso en los momentos más difíciles, como la esclavitud o lo que se ha llamado la reclusión en los conventos, como las mujeres siempre encontraron espacios de libertad y de creatividad y la escritura fue uno de ellos. Entonces, a partir de los escritos de mujeres buscamos a las mujeres en sus momentos de grandeza y de libertad. Son seis capítulos, seis artículos que tienen esa historia de mujeres y que son también una reflexión teórica y metodológica sobre cómo hacer una nueva historia de mujeres que nos sirva para encontrar nuestros propios momentos de libertad, nuestros propios momentos de bienestar en el mundo, de otra manera de estar en el mundo. El libro se puede conseguir en las librerías del ISUE o en la página web del ISUE también en la sección de publicaciones. Los invitamos a esta lectura que creo que será, además de un gozo, una propuesta metodológica y teórica novedosa para una nueva historia de las mujeres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!